Vamos a hablarle un poquito de lo que es adoración, vamos a darle por lo menos la introducción Agarre una Biblia y busque en el libro de Apocalipsis o Revelaciones En el capítulo 4, busque allí por favor Mire esto, la Biblia dice que Jesús es el alfa y la omega A veces decimos eso Y asumimos que usted sabe lo que estamos diciendo ¿Sabe por qué dice alfa y omega? ¿Sabe por qué? Alfa es la primera letra del alfabeto griego Y la omega es la última Ahora, mire esto Génesis Es el primer libro de la Biblia ¿Qué significa el libro de Génesis? ¿La palabra Génesis? Significa comienzos Dígale al vecino, significa comienzos Ahora, lo interesante es que la Biblia termina con el libro de Revelaciones ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Todos nosotros tenemos un comienzo Pero el propósito de Dios es que llegues a la Revelación ¿Agarró eso o todavía no? ¿Did you get that? Ok Le dije que íbamos a tratar de por lo menos darle la introducción Vamos a leer lo que dice el capítulo 4 We're going to read what chapter 4 says Y vamos a hablarle un poquito de lo que es adoración And we're going to speak about what worship is Esta es la experiencia que tuvo Juan This is the experience that John had Después de esto After this Miré y he aquí una puerta abierta en el cielo I looked and behold a door standing open in heaven Y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo In the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet Y dijo Sube acá ¿Cómo dijo? Haga así conmigo Dígale al vecino Dígale al vecino Es por invitación Wow Dígale es por invitación Los arroceros no entran ahí Ok Voy a seguir Le dije hoy voy a hacer solo la introducción Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante Yo estaba en el Espíritu ¿Cómo dice? ¿Cómo estaba? En el Espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Dios es que? Uno God is who won Ok Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropa blanca con sus coronas en las cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Los cuales son los siete espíritus de Dios Ahí lo voy a parar Le dije que solo le voy a dar la introducción Quiero que usted entienda esto Nosotros fuimos creados Escuche esto Para adorar a Dios Para que fuimos creados Dígale al vecino Dios te creó para adorarle a él Lo demás que hagamos es secundario El primer propósito por el cual Dios te creó Es para adorarlo a él Y qué significa adorar a Dios A veces la gente piensa que adorar a Dios es cantar suavecito O vamos a adorar Bueno, eso es cantar suavecito Pero que es adorar Pero que es adorar Realmente La palabra adoración tiene unos significados súper tremendos En el hebreo En el hebreo La palabra adorar La palabra adorar Significa postrarse Significa postrarse Significa postrarse To postrarse To throw yourself on the floor Tirarse en el piso Indefenso Indefenso ¿Me va conmigo? Are you with me? Postrarse Eso significa en hebreo Eso significa en hebreo Y en griego Literalmente significa besar Ahora escuche esto La verdadera adoración Es rendirse total y absolutamente a Dios Y vaciar todo lo que tienes adentro Escuche esto No es posible adorar a Dios Si estás lleno de alguna basura Si estás lleno de alguna basura ¿Va conmigo? ¿Estás conmigo? El que piensa que va a adorar a Dios lleno de orgullo, por ejemplo No, es que yo soy grande Yo sí sé cómo se hace eso, no como ustedes lo hacen Eso es orgullo Y sabe lo que dice la Biblia Al que es orgulloso Dios se aleja Dios mira de lejos al altivo ¿Me está entendiendo? Tenemos que tener cuidado No puedes entrar con orgullo Con altivez Con altivez Un día Jesús enseñaba esto y dijo lo siguiente Dijo, entraron dos Uno Era un fariseo Y dijo, qué bueno que no soy como este Eso se llama orgullo y altivez En cambio el otro decía Pobrecito yo que soy pecador Se vació Entonces Jesús preguntó ¿Quién va a salir de allí? Entonces Jesús dijo, quién va a salir de allí ¿Va conmigo ahora? ¿Estás conmigo ahora? Entonces No podemos entrar a la presencia de Dios con Con altivez Con altivez ¿Va conmigo ahora? ¿Estás conmigo ahora? Muy bien Entonces Mire lo que pasó con Juan El libro de Apocalipsis Diga conmigo Es revelación ¿Por qué Dios escoge a Juan Justamente para revelarle esto? ¿Quién fue el que aguantó más palo de todos? ¿Quién fue el único que estuvo con Jesús? ¿Quién fue el único que estuvo con Jesús? Cuando lo estaban crucificando ¿Quién fue el único Que estaba pegado con Él Y mire esto Dios nos prepara para cada cosa ¿Usted se acuerda cuando Cristo se transfiguró? Solamente tres estaban allí Pedro, Juan y Jacob Y Juan que fue el más joven Fue el último que quedó Entonces por ese corazón Dios lo escogió Para traer la revelación del último tiempo ¿Por qué? Porque Él adoró Entonces Jesús se manifiesta Mire esto Cuando tú adoras En espíritu y en verdad Cuando vacías tu ser Cuando entras pidiendo perdón a Dios El propósito es que tú salgas lleno De la presencia de Dios ¿Va conmigo? Entonces Cuando nosotros adoramos En espíritu y en verdad Dios se va a manifestar en tu vida Indefectiblemente Dios se va a manifestar ¿Por qué? Porque tú lo estás adorando Porque tú lo estás adorando Dios está buscando verdaderos adoradores ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? ¿Cómo? ¿Para qué? Para manifestarse Cada vez que en la Biblia Alguien adoró a Dios De corazón Dios se manifestó De una manera portentosa Entonces Dios se manifiesta A Juan Y si usted lee el capítulo Uno, dos y tres Usted encuentra Que el mismo Jesús Se manifiesta a Juan Y dice que oyó Una voz como de trompeta Y miró Cuando volteó Y vio al que tenía Los pies como de bronce Y los ojos Como llamas de fuego Lo interesante es que aquí Entonces Él mismo lo invita Ahora mire esto So look at this Pay attention to this Pongan atención Vamos a ver hasta Donde podemos llegar Todavía estamos Solo en estos cuatro versículos We're going to see What we can get to We're still on these Four verses Mira lo que dice aquí Look at what it says here Dice Después de esto Miré una puerta Abierta en el cielo And it says Around the throne I saw a door La puerta No es una puerta Física The door Is not a physical door ¿Quién es la puerta? Who is the door? ¿Cómo? No los escucho What? I don't hear you Díganle al vecino La puerta es Cristo Say the door is Christ No los escucho Díganle conmigo La puerta es Cristo Say the door is Christ Otra vez Say with me Y solo Cristo Te puede invitar And only Christ Can invite you Díganle conmigo Ay, ay, ay Say with me Ay, ay, ay Jesús mismo dijo Yo soy la puerta Jesus came and said I am the door El que entra The one who enters Se goza Rejoices ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora escúchame So now listen Él es la puerta Y Él es quien invita Y Él es quien te lleva A la presencia Eso es lo que Jesús vino a hacer Ahora tienes que rendirte a Él Como comienzas Lo primero es reconocer Que somos pecadores Y que lo necesitamos a Él Pero también necesitamos Una relación personal Con Él Una relación Personal Para que Él te pueda invitar Entonces mire lo que dice Allí después Después que Cuando Jesús le dice Ven y sube Dice Al instante Yo estaba En el Espíritu ¿Cómo? It says Instantly I went into the Spirit ¿Estaba cómo? He was half Otra vez dígalo Say it again ¿Cuál es el problema De nosotros? What is our problem? A veces pensamos Que adorar es algo mecánico Sometimes we think That worshiping Is something Mecánico Mire esto Look at this Vamos a ver este versículo We're going to see this verse Mateo 7 Matthew 7 21 21 Dice lo siguiente Says the following No todo el que me dice Señor, Señor Not everyone who says to me Lord, Lord Entrará en el reino de los cielos Will enter the kingdom of heaven ¿Cómo en la cosa? ¿Cómo dice? What does it say? Tú puedes saber La parte mecánica You can know the mechanic part Pero si no estás En el Espíritu No pasó nada Nothing happened ¿Cuál es la parte mecánica? What is the mechanic part? Bueno, ya me sé la letra Oh, well, I already know the lyrics Me sé las canciones I know all the songs Y ya las sé cantar I know how to sing them Entonces vamos a adorar Alright, let's worship Santo, Santo, Santo Holy, Holy, Holy Y pensando en los frijoles And you're thinking about the beans Entonces Estás haciendo la parte mecánica So you are doing the mechanic part Pero no estás en el Espíritu But you're not in the Espíritu Entonces estás adorando So you're worshiping No, estás practicando mecánica No, you're practicing mechanism ¿Estás conmigo ahora? Are you with me now? Entonces practicar mecánica No es adorar Adorar es rendirse totalmente a Dios Donde Él ocupa toda la atención ¿Me va entendiendo? Por eso es que la Biblia dice Que Dios Dios no está buscando músicos ni cantantes ¿Por qué está buscando? Adoradores Usted puede hablar con cualquiera de ellos Que han entrado a este ministerio Este ministerio no es fácil ¿Por qué no es fácil? Porque cuando te lo tomas en serio Requiere de un sacrificio ¿Qué requiere? No los escucho No, pero dígalo más fuerte No, pero dígalo más fuerte No, pero dígalo más fuerte ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y aquí Algunos de ellos Son tremendos con el instrumento Pero tú puedes ser tremendo músico Pero si no estás adorando en el Espíritu Pero si no estás adorando en el Espíritu Eres tremendo músico Eres tremendo músico Eres tremendo músico pasar nada ¿me va entendiendo ahora? ¿ves? entonces si lo presionamos es un sacrificio ah pastor pero como es eso y el sacrificio no lo dio Cristo venga aquí busquese ahora Romanos 12 1 y 2 dice así así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? present your body in what? no, no los escuché ¿cómo dice? no, no los escucho ¿cómo dice? ¿qué dice? no, pero lo están diciendo como que tienen miedo ¿que presenten sus cuerpos en qué? ¿por qué? I present my body in what? ¿por qué usted puede entrar aquí y hay una atmósfera de adoración? ¿por qué pueden entrar aquí y hay una atmósfera de adoración? porque ellos han hecho un sacrificio because they have made a sacrifice wow no, usted como está confundido allí dice no, you're confused I don't understand no entiendo yo quiero ser parte del ministerio de la alabanza oh, but I want to be a part of the ministry ok, empiece a venir a los ensayos ok, come to the practices entonces a veces ya cuando vienen a cuatro ensayos ya dicen after four practices they say too much es mucho mucha iglesia it's too much church no está dispuesto a dar el sacrificio ok, well you're not willing to give a sacrifice ¿me está entendiendo? are you understanding? entonces so por eso este ministerio no es fácil that's why the worship team no es ser músico is not being a musician es ser un adorador it's being a worshiper ¿cómo estaba Juan entonces? how was John then? diga conmigo en el espíritu say with me in the spirit no, no lo escuché no, I didn't hear you otra vez once again otra vez again el propósito es que tú estés en el espíritu the purpose is for you to be in the spirit para que Dios te lleven a la presencia de su trono so that God can take you to the presence of a strong el propósito de toda adoración the purpose of every worship es que llegue al trono de Dios is for it to reach the throne of God Juan llega a la presencia y al trono de Dios John gets to the presence and throne of God y comienza a ver su gloria and begins to see his glory ¿qué mira? what does he see? dígalo duro no lo escucho say it louder I don't hear you otra vez again dígalo duro say it again ahora déjenme le explico now let me explain ¿qué quiere decir que mira la gloria de Dios? what does it mean when it says he saw the glory of God say with me Shekinah no, no lo escucho no, I don't hear you otra vez la palabra Shekinah the word Shekinah es una palabra hebrea is a Hebrew word que literalmente significa la gloria de Dios that literally means the glory of God pero es la gloria que te da descanso but it's the glory that gives you peace hay otra gloria que es Kabod there's another glory it's Kabod in Hebrew en Hebreo la gloria Kabod es el peso the glory Kabod is the weight cuando cae el peso de Dios when the weight falls from God no puedes mantenerte en pie caes al piso you cannot stay on your feet you fall to the ground pero la gloria Shekinah but the Shekinah glory es la que inundó el templo cuando escucha esto cuando Salomón presentó ofrenda de adoración it's the one that filled the temple when Solomon gave a sacrifice to God lo que pasa es que Salomón exageró con la ofrenda exageró no recuerdo ahorita cuántos animales de todo tipo sacrificó en la presencia de Dios entonces saturó la presencia de Dios con su adoración y se desató la Shekinah a tal punto que no se veía ya nadie podía hacer nada fíjese esto dice que los sacerdotes no podían ministrar todo el mundo tuvo que quedarse quieto por qué porque la misma gloria de Dios inundó todo porque la misma gloria de Dios inundó todo si tienen sueño porque los veo como con cara de dormir paramos esto aquí o qué están aprendiendo ok después dentro de un ratito lo vamos a ejercitar ok aquí esto es teoría y práctica no crea que ay que interesante ya aprendí algo no ahora lo quiero ver a usted aquí después no now I want to see you here ¿me estás entendiendo? are you understanding? smile to your neighbor prepárate que después te va a tocar ejercitar prepare yourself because you're next ahora escuchen esto hijos now listen to this cuando Dios manifieste esa gloria es el descanso de Dios when God manifieste esa gloria it is the rest of God y en ese descanso and in that rest se materializan los milagros the miracles materialize ¿por qué? porque tú adoras why? because you worship entonces él se encarga de todo so he is in charge of everything else porque tú te rendiste a él because you surrendered to him completamente completely ¿me va entendiendo? are you understanding? ahora vuelvo a esto now I go back to this van conmigo are you with me? porque es necesario estar en el Espíritu para cumplir el propósito de Dios y se manifieste la Shekina why is it necessary for you to be in the Spirit to complete the presence of God and be in the Shekina porque para eso fuiste creado because that's what you were created for cuando Dios venía a ver a Adán when God came to see Adam Edén hey hey preste atención listen la palabra Edén the word Eden significa means el punto donde está la gloria de Dios por eso no existe en el mapa un lugar que se llame Edén es la atmósfera de la gloria de Dios entonces todos los días todos los días Adán y su esposa tenían un encuentro en medio de la Shekina de Dios y hablaban naturalmente ese es el ambiente para el cual nosotros fuimos creados solo que Adán y Eva no tenían que lidiar con lo que nosotros lidiamos para entrar en esa atmósfera porque allí vivían mire lo que perdió la humanidad porque es tan difícil adorar y entrar en la atmósfera de adoración porque usted tiene demasiadas cosas en la cabeza porque después que el hombre cayó fue echado de esa atmósfera y entonces agarró la maldición de ser empleado de tener que preocuparse por el trabajo antes Adán trabajaba y no se preocupaba por el trabajo ¿sí o no? ¿no se preocupaba? era el administrador de toda la tierra le ponía nombre a los animales Adán acaba de llegar un animalito chiquitito ponle hormiga pero después entonces vino la maldición de ser empleado por eso que cuando usted es empresario usted va avanzando pero no deje que su negocio le impida servir a Dios porque sigue siendo empleado de ti mismo ¿agarraron eso o no? ¿ok? ¿ok? ahora escúcheme fuimos creados para adorar a Dios para habitar en la atmósfera de adoración y cuando entras en esa shequina de Dios ahí descansas cuando de verdad tú adoras tú descansas porque ya no te preocupas tu entrega te vacías por eso para adorar tienes que soltarlo todo llegas cargado con un poco de cosas imagínate a un militar que se pone el traje la chaqueta el cinturón con toda la bala las cosas se pone el backpack con todo lo que carga ahí el casco el rifle pero cuando llega al campamento empieza a soltar todo se quita todo el peso cuando adoras de verdad en espíritu y en verdad entras en el reposo en donde entras porque ya no te preocupas porque sabes que tu padre que está en el trono él tiene dominio sobre todas las cosas mira esto ya vamos a poner en práctica le dije que no me iba a dar la chance sino de darle solo la introducción miren esto hijos Juan está en el trono no John es en el trono entonces él empieza a describir wow es un trono inmenso tremendo y salen rayos y truenos y truenos y truenos ¿qué son los rayos y los truenos ahí? what are the thundering ¿sabes qué son? do you know what it is? todas las órdenes que se haga ese nuevo órgano let that new organ ahí salió una nueva columna y todo el tiempo están saliendo y por eso es constante pero eso es constante se va ese dolor de cabeza se va ese cáncer se va ese problema se va el sida se va tu problema financiero porque solo con una palabra del trono de Dios se soluciona todo entonces cuando tú estás en el trono de Dios adorando él empieza a comandar ya no es tu problema es mío cuando llegas cuando sales de allí primero que no quieres salir de allí cuando realmente estás adorando no quieres salir de ahí se acuerdan cuando Pedro Juan y Jacob voy otra vez a la transfiguración donde estaban ellos en la atmósfera de la gloria en la atmósfera de la gloria ok y que decían hagamos tres enramadas quedémonos aquí porque se querían quedar porque ese es el ambiente para el que fuimos creados no querían regresar me está entendiendo ahora no querían salir de allí cuando tú realmente adoras no quieres salir de ahí ahí te quedas tirado por eso hay gente que no entiende but that's why there's people who don't understand oh you guys stay in there for a long time ese culto dura mucho that service is very long porque estás en la carne because you are in the flesh pero cuando estás en el espíritu but when you're in the spirit tú dices ay ya se terminó you say oh it already finished ya nos vamos we're leaving ay tan rápido oh how quick van tres horas nada más ¿por qué? why? porque en el cielo no hay tiempo because in heaven there is no time ¿y qué es lo que vamos a hacer por la eternidad? and what are we going to do for eternity? worshiping God adorar a Dios nothing else nada más ¿están entendiendo? are you understanding? ¿están aprendiendo? are you learning? ok voy a tener que parar en un momentito I'm going to have to stop in a minute estoy esperando que Dios me diga ¿qué vamos a hacer? I'm waiting for God to tell me what we're going to do ¿por qué hijos? why children? porque tenemos que ponernos las medias para poder ponernos los zapatos because we have to put our socks on in order to put our shoes on ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? diga conmigo hay que aprender a vaciarse en la presencia de Dios tienes que aprender a negarte a ti mismo en la presencia de Dios tienes que aprender a no entrar con altivez en la presencia tienes que aprender a entrar en el Espíritu porque es por invitación cuando te presentas entonces delante de Jesús Él es el que decide before Jesus Él es el que decide come sube come up here sube come up here ¿me van entendiendo eso? are you understanding? a veces la gente pregunta sometimes people ask pastor ¿y usted cómo recibe esa revelación? pastor ¿y usted cómo recibe esa revelación? Jesús lo dijo bien sencillo ¿quieres ser mi discípulo? ¿do you want to be my disciple? niegate a ti mismo deny yourself toma tu cruz and take your cross y ahora sí vamos and then now we can go el problema es que ¿cómo cuesta negarse a ti? the problem is that it's so hard for us to deny ourselves porque no queremos dejar de ser yo because we don't want to stop being ourselves y dígame aquellos que dicen yo no me voy a dejar manipular por ese tipo and tell me those who don't say I'm not going to let myself manipulate by that person si no el pastor es ese tipo es profesional manipulando a la gente no yeah pastor is a professional in manipulating people forget about it forget about it yo estoy aquí para mostrarte I'm here to show you una verdad que está en la Biblia the truth that is in the Bible y para que tú camines in order for you to walk tomado de la mano de Jesús holding on to the hand if you're going to clap say hallelujah glory to God very well we're going to move this we're going to practice por lo menos lo que acabamos de hablar we're going to practice at least what we just spoke about mire para hablar de adoración pudiera podemos durar seis meses más o menos to speak about worship we can be here for at least six months voy a voy a seguir I'm going to continue vamos a seguir enseñándole we're going to continue to teach this pero ahorita vamos a practicar lo que aprendimos but right now we're going to practice what we just learned póngase de pie ahora stand up now vamos a ver si podemos cantar eso que dice Jesús vino a revelarnos al Padre miren esto look at this no puedes entrar a la presencia de Dios you cannot enter into the presence of God si no es por revelación de Jesús if it's not through revelation of Jesus por eso Juan that's why John fue llevado was taken quien lo invitó quien fue que se le reveló quien fue que se le reveló Jesús no hay de otra there's no one else suéltalo let it go que es lo primero que tenemos que hacer what's the first thing we have to do suelta el yo please let go of yourself hay algunos de ustedes que entran aquí there are some of you who enter here y escuche y entran así miren and enter like this que estás diciendo con eso what are you saying with that a mi nadie me cambia no one changes me a mi nadie me saca de donde yo estoy no one takes me out of where I'm at por eso la Biblia dice levantando manos santas that's why the Bible says lifting up holy hands que significa cuando levanta las manos what does it mean when they lift up their hands te rendiste that you surrender ves te rendiste you surrendered entonces como vamos a entrar so how are we going to enter quien entrará who will enter el de manos limpias y corazón puro the one with the clean and pure of hands muy bien cierra tus ojos ahora very well close your eyes now antes de cantar before singing el cantar nos ayuda a adorar singing helps us worship pero el canto no es la adoración but singing isn't worship la adoración worship es tú mismo is yourself vaciándote delante de Dios emptying yourself before the presence of God levanta tus manitos ahora lift up your hands now mire si yo tengo que decirle a usted que levante las manos if I have to tell you to lift up your hands imagínese imagine levante sus manitos lift up your hands y vamos a comenzar a vaciar and we're going to begin to empty ourselves diga conmigo ahora say with me now Padre Celestial Celestial Father gracias thank you por Jesucristo for Jesus Christ ahora mismo right now yo declaro que en el nombre de Jesús que en el nombre de Jesús tomo mi propio ser y lo presento a ti Señor límpiame Lord cleanse me dígalo fuerte como cuesta decir que Dios te limpia dígale Señor perdóname dígale otra vez perdóname dígale si hay algo cualquier cosa que no es tu voluntad que no es tu voluntad sacalo ahora sacalo ahora ahora en el nombre de Jesús yo me rindo a ti para adorarte en espíritu y en verdad yo rindo todo pensamiento todo pensamiento lo traigo cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén levanta tus manitos levanta tus manitos vamos a cantar we're gonna sing y presta atención and pay attention Jesús 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 vino a revelar al Padre de huérfano ahí donde entró me ha llamado unido con propósito para su gloria Jesús Jesús vino a revelar al Padre de huérfano a Hijo me engendró me ha llamado unido con propósito para su gloria Abba Padre 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 Jesús vino a revelar al Padre de huérfano a Hijo me engendró me ha llamado abba Padre abba Padre Y hay amado, cogido con propósito para tu gloria. Habapale, 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 Habapale. Habapale, 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 Habapale. Comienza a clamar y dile, Habapale, Habapale. Habapale, Habapale, Habapale. El es tu padre. Él es el que te trae consuelo. Él es el que quiere tener un encuentro. He is the one that wants to have an encounter. Con el, contigo, personalmente. personally with you solamente en el lugar just say de su gloria podemos tener un encuentro con el just being in his glory we can have an encounter with Abba con el Abba with the Abba con nuestro Padre with our Father with our Father revela tu amor Abba revela tu amor a tus hijos revela ese amor que entregó a su Hido para que hoy podamos tener salvación so that today we can have salvation es el corazón del Padre abre la vista revelado tu amor y en el Hijo de Jesús es el corazón del Padre abre la vista revelado tu amor levanta tus manitos lift up your hands ¿qué es lo que tú necesitas de Dios? what is it that you need from God si tú le adoras if you worship him él responde he responds aún sin que tú le pidas even without you asking him porque tú estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado because you're completing the purpose in which you were created for hay algunos de ustedes there are some of you que les cuesta adorar a Abba in which it's hard for you to worship to Abba porque la imagen que tienen de un Padre no es la mejor pero quiero decirte algo este Padre que te quiere abrazar no es para herirte no es para maltratarte es not to mistreat you él quiere abrazarte he wants to hug you suplir todas tus necesidades and to supply all your needs este Padre this Father dio su vida para que tú puedas hoy adorarle gave his life so that you can worship him today la vida del unigénito hijo de Dios the life of his only son para que hoy podamos adorarle so that today we can worship him y lo único que necesitamos hacer and the only thing we need to do es rendirnos a él is surrender to him cuando levantas tus manos when you lift up your hands estás haciendo una acción con tu cuerpo you're making an action with your body donde le estás diciendo in which you're telling him me rindo I surrender me rindo I surrender rindo mis derechos I surrender my rights rindo mi voluntad I surrender my will rindo todo I surrender everything Jesús nos enseñó eso Jesús nos enseñó eso Él mismo dijo Padre que se haga tu voluntad let your will be done y no la mía and not mine por eso te enseñó a orar con el Padre nuestro that's why he teached us to pray with the heavenly Father diciendo que se haga tu voluntad by saying let your will be done eso es rendición that is surrendering el acto más grande de adoración es rendirse a Dios the greatest act of redemption is worshiping God levanta tus manos lift up your hands y dile Padre yo me rindo a ti and say Father I surrender to you enseñame teach me a entrar en tu presente to enter into your presence que pueda oír tu voz that I can hear your voice diciéndome saying ven come ven y sube come and rise ven y sube come and rise ven y sube come and rise para que mires la gloria del Dios so that you can see the glory of the living God y Padre a ti te damos toda gloria y toda honra and Father we give you all glory and all honor say Lord only you deserve toda gloria all glory y toda honra and all honor en el nombre de Jesús in the name of Jesus Amen 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 Give an applause to Jesus